¡Buenos días! Buenas tardes o buenas noches lotones. Hoy venimos muy muy contentos porque os traemos una de las novedades de este 2020. Y es que una vez al mes vamos a preparar recetas que hemos denominado como Guarris Recetas. Y en este caso es que te pones perdido comiéndolas, pero está tan rica. Ya sabemos que no somos los inventores de esta receta, de eso ya se encargó Goikogrill, pero no lo podíamos evitar y hemos tenido que prepararnos nuestra propia hamburguesa con boni. Los ingredientes ya los habéis visto y partiendo de que ya tenemos nuestras hamburguesas preparadas, preparar esta receta es muy fácil. Empezaremos cortando de manera muy fina y pequeñita nuestro bacon, que posteriormente caramelizaremos en una sartén sin nada, simplemente el bacon y su grasa. Una vez listo, apartamos y reservamos. También reservamos la sartén. En otra sartén con un poco de aceite haremos muy bien nuestras hamburguesas. En este caso son hamburguesas muy chiquititas, de apenas 60 gramos por pieza. Y haremos 3. Una vez hechas cubriremos con una loncha de queso cada una, tapamos y dejamos que se derrita. En la sartén que habíamos reservado haremos nuestro huevo. La clara tiene que quedar hecha pero la yema bien jugosa y una vez cuajado añadimos el bacon y reservo. Y ya solo nos queda montar nuestra hamburguesa. Pondremos un donut en la base y encima las 3 hamburguesas con queso. Coronamos con el huevo y el bacon y cubrimos con otro donut. Como habréis observado Glotones, esta hamburguesa es para dos. Yo al menos no pude acabármela. Así que si tú crees que eres capaz, hazla y demuéstranoslo. Como veis, la acompañamos de unos aros de cebolla, que la receta la tenéis en el blog. ¡Echadle un vistazo Glotones! Espero que os haya gustado Glotones y si os gusta esta nueva sección, dejádnoslo escrito en los comentarios. Nos vemos pronto. Gracias por estar ahí. ¡Adiós!